hola amigos de diario la prensa en nuestra ruta de verano hoy nos encontramos en el paseo de los girasoles en copan ruinas pero para darnos más detalles de lo maravilloso que tiene este lugar nos encontramos con su gerente propietario mauro cuevas quien nos va a hablar que le ofrece usted a los turistas en este lugar hola buenas bienvenidos al paseo de los girasoles pues aquí estamos nuevamente como si como todos los días esperándolos para recibirlos y especialmente para esta semana santa y el principal atractivo son los girasoles tenemos varias parcelas ya establecidas y preparándolas para para que disfruten esta semana santa como debe ser que tenemos preparado un laberinto de maíz y yo a la parte de las parcelas de girasol para que se pueda disfrutarlo y entretenerse con su familia con sus niños para que puedan divertirse en este sano y bonito lugar algo muy maravilloso en este lugar es que usted cada vez va innovando ahora tienen un restaurante que le ofrecen ustedes a los visitantes bueno pues hay variedad de platillos comida muy sabrosa típica de compán y también hay pizzas hay hamburguesas ofrecemos los domingos lo típico en compán ruinas de la sopa de res también la tenemos para servirles y ofrecemos también el servicio de cafetería tenemos un café hay hamacas para que se pueda descansar en un lugar tan plácido como como lo es en el lugar en el paseo de los girasoles debido a la gran afluencia de turistas en el paseo de los girasoles han innovado por lo que para esta semana santa tendrán listo un laberinto de maicío también hay gran variedad de parcelas de girasoles que son la mayor atracción del lugar por lo que tienen varios cultivos para que en todas las temporadas del año los visitantes puedan tomarse fotos con una hermosa flor y caminar entre ellas entonces nos explica de que no solamente es el girasol amarillo sino que también hay de otros colores si tenemos girasoles rojos hay colores naranjas naranjas como explicaba hay entre naranjas y rojos y también esos amarillos más puras margaritas que tienen aquí el fondo y el tradicional que es el girasol amarillo pero nosotros en el paseo de los girasoles manejamos alrededor de unas 15 a 20 variedades de girasoles esta temporada nos hemos enfocado los girasoles de colores o los ornamentales para que el público también los conozca porque el girasol pues no solamente es amarillo también hay como lo podrá ver diferentes variedades en sólo una parcela cuántos girasoles hay bueno nosotros aquí por el motivo del espacio del lugar necesitamos rotar y establecemos más o menos que por cada parcela unos cinco mil girasoles y siempre hay girasoles al terminar de esta parcela ustedes ya tienen preparada otra sí porque fíjense que exactamente por el ciclo de la flor que sólo dura alrededor de unos 22 días necesitamos poder rotar o escalonar la siembra para que finalice una floración e inmediatamente está comenzando la otra la idea es que siempre que vengan al paseo de los girasoles siempre encuentren floración ahora estamos acá en mauro en lo que va a ser la parcela que va a estar lista para la semana santa si esta es la parcela que tenemos lista para la semana santa hay alrededor de unos 5 mil girasoles también hay girasoles de colores de diferentes variedades manejamos alrededor de unas 15 a 20 variedades hay girasoles rojos hay girasoles naranjas y girasoles blancos y el tradicional que es el amarillo y y y y y y y